Tratar de mantener la misma calidad del material que venimos haciendo, que por suerte es bastante profesional. También mejorar en cuanto a equipamientos y seguir descubriendo artistas, porque la verdad que nos están sorprendiendo, surgen de todos lados, gente que por ahí uno la conoce y no sabe que hace música y que hace buena música. Eso también va a ser otro desafío, porque el año pasado nos llevamos muy gratas sorpresas y este año también esperamos que sigan saliendo. Federico, la propuesta será a partir del mes de julio, ¿cómo la gente puede verlos? ¿Dónde los encontramos? En julio vamos a estar largando la segunda temporada, que es más que nada el material que ya grabaron la mayoría de artistas, que grabaron a dos temas. Entonces vamos largando la segunda tanda y de ahí empezar con ese tiempo que nos queda, ir grabando artistas nuevos. Igual nos quedan dos artistas para estrenar, que quedaron del año pasado, que son Itatí Álvarez y Rafael Salas de Carafea. Entonces vamos a ir largando eso. En nuestro canal de YouTube, en realidad estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados, como Cajón de Gato Catamarca. Así que el que quiera ver, nos encuentra ahí.